parte 2 del experimento de munición subsónica pero esta vez utilizando diábolos de 5.5 2000 express que son los mismos que utilizan las pistolas de munisalva a la derecha tenemos el calibre 5.5 y a la izquierda el 4.5 como vemos ambas rellenas en la parte de la falda siendo adecuadas para dispararse mediante la munisalva existen más diábolos que podemos utilizar también pero eso lo dejaremos para otro vídeo pesando 14 granos la de calibre 5.5 y 8 granos la de 4.5 aquí una comparación lado a lado de una ojiva del 22 lr comparada con el diábolo de 5.5 pero mi mayor preocupación es el área el diámetro del diábolo que hará contacto con el cañón en el caso del 22 lr es toda esta área que estoy señalando toda esta parte que tiene como líneas transversalmente y en el diábolo es esta parte que vemos como que está pulida y para que una bala aproveche todo el potencial de la pólvora tiene que pasar muy apretado por el cañón a continuación haré una simple prueba con la derringer introduciéndole el diábolo por el cañón y empujándolo hasta que salga por el otro lado para hacer una comparación cuando haga lo mismo con mi pistola punto 22 lr lo puse el vídeo a velocidad 1.5 intentando grabar con una mano y con la otra haciendo lo que dije ya que mi tripié se ha dañado la verdad si me está costando un poco si entra algo apretadito exactamente como debe de ser ahora pasemos a mi 22 lr sin estrías cañón liso en esta hice un poco menos de esfuerzo al tratar de pasarla por el interior del cañón haré lo mismo con un cañón de un rifle de 23 pulgadas el resultado fue el mismo no me costó tanto como pensé eso es una mala señal así quedó el diábolo 5.5 después de pasarlo con la varilla a través de la pistola 22 lr como dije nada más esa parte de la falda es la que hace contacto con el cañón no es mucha no es suficiente antes de hacer este vídeo le disparé a esta parte utilizando diábolo 5.5 y fulminante con mi rifle a esta pequeña lámina de un milímetro de grosor haré lo mismo pero esta vez utilizaré la 22 lr poblana antes de disparar quiero decirles una advertencia cuando se dispara proyectiles de baja velocidad como éste a objetivos duros como acero estos proyectiles al no penetrar pueden rebotarte en este caso yo me estoy cubriendo de esta pared y utilizo gogles además de tener mi celular en la cara que así es como grabo desde aquí donde estoy tocando ahora vamos a compararlo utilizando la de rincher un disparo perfecto mero en el circulito esta vez y se ve más la hendidura incluso logrando estrellar el plástico azul ese que vemos ahí ahora contra una botella llena de agua de 2 litros la atravesó ahora utilizaré mi rifle bueno lo que queda de él atravesó de un lado no fue limpio y del otro solo dejó una pequeña abolladura ahora con la de rincher como comparación ahí está la salida y aquí está la entrada limpiamente en conclusión si se puede utilizar el diabolo 5.5 2000 express con una salva o munisalva en cuanto a su rendimiento comparado con una ojiva de 22 lr fue un 5 por ciento menor en cuanto a penetración en puntería no note ninguna diferencia pero el diabolo 2000 express 4.5 es superior en todos los aspectos esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y